Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora seguimos y las próximas sesiones se van a enfocar específicamente en cómo trabajar más eficientemente con su recurso natural del agua. Qué importante es el agua, ¿verdad? Vamos a seguir con el doctor Samuel Sandoval Solís. El doctor Sandoval es profesor y especialista en recursos hídricos en la Universidad de California, Davis. Samuel es responsable del programa de investigación en gestión y manejo del agua del Departamento de Suelos, Atmosfera y Recursos Hídricos. El doctor Sandoval ha desarrollado métodos para mejorar la gestión del agua para el uso humano y ambiental. Recientemente ha elevado la cantidad de agua que se puede ahorrar para disminuir la demanda del agua y la intrusión de agua salina en la costa central de California. Bueno, para no darle más tiempo, aquí vamos a seguir esta sesión Manejo Inteligente del Agua con el doctor Samuel Sandoval. Samuel, bienvenido y adelante. Hola a todos. Muy, muy, muy buenos días. La verdad es que qué placer estar aquí. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero darle las gracias a Carlos, Ann, Víctor y todo el equipo, Martín, Omar, Catherine, Rex, que estuvieron aquí. Esta presentación básicamente es para, primero, hablar acerca de la sequía y sus causas. Una vez que hablemos de eso, después hablaré acerca de estrategias. Qué estrategias se pueden hacer en sus fincas, en sus granjas, para mitigar esta parte de la sequía. Bueno, miren, la primera parte se va a trabajar exclusivamente como si fueran preguntas. La segunda parte va a ser acerca de estrategias. Por favor, conforme vayan teniendo alguna pregunta, por favor, vayanla poniendo ahí en el chat. Ahí mantendré un ojo atento al chat. Bueno, en la presentación anterior hablan acerca de las bioregiones y del medio ambiente. Aquí hablaremos un poco del clima. Nosotros tenemos, cada año tenemos una sequía en California. Es decir, por seis meses tenemos el cielo azul y soleado de California. No llueve por seis meses, esos serán los veranos sin lluvia. Y tenemos la parte del invierno donde tenemos estos inviernos lluviosos. Básicamente, lo que ustedes están viendo aquí es algo que se llama un río atmosférico. No sé ustedes qué tan familiarizados estén. Hace, en octubre, fue cuando tuvimos el último río atmosférico. Pero se ven así. Es una banda de humedad que viene encima del océano y que choca con California. Cuando sucede esto, sube esta banda de humedad y deposita precipitación. Después entra al valle central y de este lado, en el lado oeste, es lo que se le llama como el rain shadow o la parte donde no llueve tanto. Cuando choca con la sierra esta humedad, no solamente deposita lluvia, en la parte alta deposita nieve. Miren, así es como se ve un río atmosférico. Este no tiene sonido, pero... Ah, un segundo. Miren, esta es la humedad y vean cómo choca con California. Esta humedad es la que trae toda la lluvia a California. En general, el 50% de la lluvia que cae en California es atribuida a estos ríos atmosféricos. El problema es que si tenemos tres o cuatro ríos atmosféricos, estamos en sequía. Y si tenemos seis o siete, estamos en un periodo de humedad. Entonces, pues la probabilidad de que estemos en sequía o no se da debido a estos ríos atmosféricos. Voy a empezar a poner ahí algunas ligas en el chat. Y básicamente esta liga es acerca de un podcast que tenemos. Este está en inglés, pero es acerca de estos ríos atmosféricos. Y también les dejaré aquí en el chat una liga de... El clima en California. Este está en español. Es un video donde explica el clima en California a menos de tres, cinco minutos. Pero son materiales que tenemos ahí. Ahora. Bueno. Cuando hablamos de sequía, entonces, ¿qué es un año seco? ¿Qué es una sequía? Y si estos dos eventos son distintos. Bueno, un año seco. Imagínense que tenemos registros de cuánta agua la precipitación, cuánto llovió en cierto lugar. Más tarde, vamos a tener a Miguel Salcedo. Más tarde nos estará hablando de cómo registrar la precipitación. Pero si tenemos todos esos registros por muchos años y sacamos el promedio. Si vemos ese promedio, si lo que llovió en este año es por encima del promedio, es un año húmedo. Por abajo del promedio es un año seco. Entonces, esa es la definición entre año húmedo y año seco, ¿no? Cuando existe cierta cantidad de años secos que ya están influyendo, que ya están afectando las prácticas y la disponibilidad del agua, entonces ya se le conoce una sequía. Es decir, cuando ya este año seco o estos años secos ya están afectando al medio ambiente o a la parte de la producción. Estos dos eventos diferentes sí, sí son diferentes. Un año seco o una serie de años secos propician, serán una sequía o generarán una sequía. Miren, este es un ejemplo de los años secos y la sequía. Esto que ven ustedes aquí son los registros de qué cantidad de agua llueve, puede ser en términos de lluvia o en términos de nieve, en la parte norte de la cuenca del río Sacramento. Empezamos a medir el agua desde octubre al siguiente mes, a octubre o septiembre, porque aquí es cuando empezarán las lluvias, por eso es que ven ustedes que estas gráficas suben. Y después aquí las líneas se vuelven planas, es porque deja de llover. Esta es la precipitación acumulada, es decir, cada vez que llueve le vamos sumando a la lluvia anterior lo que va lloviendo durante la temporada. Estamos haciendo una suma de cuánta agua llovió a lo largo del tiempo en un cierto año. Esto que ustedes ven aquí, esos son los ríos atmosféricos. Si ustedes se dan cuenta, estas gráficas se ven como si fueran escaleras. Estas escaleras es porque aquí sucedió un río atmosférico, porque en un periodo corto de tiempo cayó mucha precipitación. Así es como se ve. Esto que ven ustedes aquí es el río atmosférico de octubre, la precipitación que tuvimos, toda la cantidad de agua que llovió en un periodo corto de tiempo. Bueno, miren, este es el promedio que les decía. En general es relativamente fácil saber cuánta agua llovió. Bueno, no, el promedio en el estado son 50 pulgadas en el Sacramento, 40 en el San Joaquín y 30 en Tulares. 50, 40, 30. Es fácil de recordar. Este es el 2010-11. Es un año que fue bastante lluvioso y lo voy a utilizar como referencia. Y también estos años secos, que fue el 76-77. Es un año donde se recuerda mucho que casi no hubo agua. Bueno, primer año de la sequía, segundo año de la sequía, tercer año de la sequía, cuarto año de la sequía y quinto año de la sequía. Como verán, estos cinco años, bueno, estos cuatro años fueron por debajo del normal. Y aquí, a pesar de que llovió por arriba de lo normal y fue un año seco, como ya se tenía todo este déficit, también se considera un año de sequía. Este será, después nos fuimos al año más lluvioso que hemos tenido registro, casi el doble de la precipitación en promedio. Después, aquí nos iremos un año seco, otro año húmedo, otro año seco, otro año seco, y aquí es donde estamos hoy. Hace dos días, en diciembre 7, este es donde estamos al día de hoy. Algo que es para mí interesante es que la precipitación que hubo en octubre fue poquito más de la mitad de todo lo que nos llovió el año pasado. Entonces, para mí es importante compartir con ustedes que, bueno, estos ríos atmosféricos son importantes y cómo tenemos que saber cómo trabajar con estos ríos para tratar de ahorrar agua o de recargar acuíferos, recargar el suelo durante estos eventos de lluvia, ¿no? Bueno, miren, este de aquí, les decía que voy a utilizar este año que fue lluvioso como referencia. Esta es la capa nival, esta es la cantidad de nieve que hay, o que se considera que hay en la sierra, en la profundidad de la nieve, en el primero de abril. ¿Por qué el primero de abril? Porque es el último, o es la fecha en la cual se considera que ya no va a haber más nieve, más eventos de nevadas en la sierra, ¿no? Entonces, hasta aquí es como lo que se considera para el agua disponible que se tendrá de derretimiento nival hacia la agricultura. Este es el primer año de la sequía, este es el segundo año de la sequía, este es el cuarto año de la sequía, esta es la sierra nevada sin nevada, es solamente la sierra. Sí, o sea, ya hemos tenido años donde no ha habido nieve, este será el quinto año de la sequía. Ahora, lo que les voy a mostrar de este lado es el año donde hubo más, donde llovió más en el registro de California. Y quiero que lo comparen con este año que también fue muy lluvioso. Entonces, ahí les va el año más lluvioso de California. Entonces, así se ve el año más lluvioso. Como se darán ustedes cuenta, tiene menor cobertura nival, tiene menor cantidad de nieve que este año que no fue tan lluvioso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos dos tipos de efectos. Básicamente es que tenemos el calentamiento global debido al cambio climático, entonces ya no se conserva tanto la nieve para el primero de abril. Eso es lo primero. Lo segundo es que como el clima es más caliente, ya no cae tanta nieve. Aquí cuando llueve, ya llueve más en forma de lluvia que en forma de nieve. Entonces, necesitamos ya estar prevenidos para o estar pensando en que ya no va a haber tanta nieve y de ví. Y si no hay tanta nieve, no hay tanta agua en las presas. Si no hay tanta agua en las presas, no hay asignación de agua, sobre todo para todo el Valle Central. Ahora lo que vendrá es un año seco. Y luego viene otro año húmedo. Y luego viene otro año seco. Y luego el siguiente año seco. Ahora, lo que les voy a presentar es la cantidad, tuvimos esta lluvia muy, muy fuerte, que fue de la mitad de agua que nos llovió del año pasado. Eso fue alrededor del 22, 23 de octubre de este año, ¿no? Así se vio la sierra después de que pasó esta precipitación. O sea, esta es la cantidad de nieve que dejó esas lluvias tan fuertes que duraron por tres, cuatro días. Aunque fue un evento muy fuerte como fue al principio de la temporada de lluvia, esto es cómo se ve la capa nival en la sierra hace dos días. Así es como está ayer. Como se darán cuenta, a pesar de que llovió mucho, pues el calentamiento global y todo están haciendo que se derrita y que no se conserve esa nieve. Bueno, ahora estaremos en el próximo año. Este se quiere hacer un poquito de la bolita de cristal. Yo creo que es muy probable. Estaba leyendo otros compañeros de trabajo que trabajan en el PPIC. Sí, pero básicamente dice que hay un 25% de probabilidades de que no estemos en sequía o que caiga la suficiente agua para salir. Pero lo opuesto sería el 75% de probabilidades que sí, que la sequía continúe, ¿no? Bueno, aquí yo creo que, para ser más sinceros, desafortunadamente lo que pasa en California depende mucho de las últimas dos semanas de enero, febrero y las primeras de marzo. Estamos hablando de un periodo de dos meses, donde si llueve de ocho semanas, si llueve ya la hicimos. La verdad es que todo lo que está lloviendo ahorita está siendo muy cálido y entonces todos se están derritiendo. Otra de las cosas es que como ya llevamos dos años de sequía, todo lo que llueve lo absorbe el sol, que está muy bien. También el agua después que llega hasta los acuíferos y a las presas, esa es el agua que tendremos para asignar en el próximo verano y seguramente eso depende de lo que llueva en finales de enero, febrero y marzo. Así que en eso ahí estén pendientes. Bueno, la sequía está solo en California. Miren, esta es una página donde hacen el monitoreo de la sequía. Este será nuevamente ese año muy húmedo. Este es el primer año de la sequía en California y ya se dan cuenta que la sequía no solamente estaba en California, sino llegaba hasta Texas. El segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. Como se darán cuenta, la sequía ya se está empezando a extender en todo el oeste del país. Este será el año más lluvioso de California. Otro año seco. Si ustedes ven rojo, estos colores es básicamente la cantidad de humedad que hay en el suelo. Esto lo que nos dice es en dónde hay menos humedad, dónde tenemos ya sequía en el suelo o no. Otro año húmedo, primer año de la sequía de esta que estamos viviendo, segundo año de la sequía. Y este es hasta finales de noviembre donde estamos. Esto fue nuevamente después de esa fuerte lluvia. Pero bueno, como se darán cuenta aquí, nuevamente todas las sequías se están extendiendo al oeste. O sea, no es que ya me tengo que ir de California, ¿no? Lo que pasa es que toda la, debido al cambio climático, al calentamiento global, las sequías se están extendiendo en todo el oeste. Sandra dice, ¿alguna página donde podamos checar las proyecciones del nivel del agua? Sí, se las voy a enviar. Esa y una del Departamento de Recursos Hídricos del Agua. Hacen algunas proyecciones. Sí, 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 sí. Bueno, esta sequía no solamente está en la parte de Estados Unidos. Como se darán cuenta, se está expandiendo a toda la parte de Norteamérica, desde Canadá hasta México. Y bueno, eso es ahorita donde tenemos. Esto es súper interesante porque en esta parte se tuvieron grandes inundaciones el mes pasado. Y sin embargo, aún así, aunque llovió tanto, está todo esto en sequía. Bueno. Perdón, les estaba enviando estos. Estos son los, perdón, las ligas que les envié hace ratito, que estábamos hablando de los ríos atmosféricos. Pues nos acabo de poner ahí en el chat. ¿Qué está causando la sequía? Básicamente aquí existe un, existe un sistema de alta presión. En inglés le llaman Ridiculous Resilient Ridge. No puedo encontrar la traducción, que es el sí de chistosa. Pero imagínense que este es un, que aquí compactaron el aire. Existe aire muy compactado y que el aire aquí, que no está tan compactado, no puede pasar por este aire. Es como si fuera, para mí es como si fuera un barril o como. Aquí está, este sistema de alta presión bloquea que las lluvias pasen para acá. Y básicamente las mandan al norte. Eso es lo que está pasando. En la sequía anterior pasó, y es lo que ahorita está pasando. Esto sería, esto se dan cuenta que es en el 2021, se tiene exactamente ese sistema de alta presión. Esto no se había estudiado en los últimos, o no se había presentado antes de 10 años. En los últimos 10 años, los científicos se han dado cuenta de que existe este sistema de alta presión, que está evitando que llegue la lluvia aquí, ¿no? Y pues todos estos son una alteración del clima, debido al cambio climático. Ahora, aquí les voy a pasar algunas fotos de cómo se ve la sequía en California, ¿no? Este es el lago y la presa Shasta para los que están acá en la sequía pasada, y esta es en la sequía de estos años. Esto normalmente es en la sequía de la sequía pasada, y esto es en la sequía de la que estamos viviendo, ¿no? La sequía pasada, y esta es en la sequía en la que estamos viviendo. La presa Forza metí cerca de Sacramento, de Davis, es la sequía pasada y es ahorita como está. Pues todos estos son las marinas, los barquitos, ¿no? Que ya los dejaron aquí. Dice Gustavo, dice, según el mapa, la zona más afectada es el occidente del país. Sí, que es el que provee más hortalizas. ¿Cree usted en algún momento que esa producción se traslade al oriente? No, no creo. Yo creo que, o sea, se tienen que hacer distintas prácticas, pero sí me parece que estamos lidiando con, y muchas de las prácticas es desde, bueno, ahorita las voy a mencionar, desde hacer un mejor manejo hasta una reducción de demanda. Miren, estas son, esta es la presa Forza, nuevamente con las marinas. Estaremos en una sequía permanente. Miren, la respuesta es que se han hecho estudios, estos en los últimos 100 años, y ustedes se dan cuenta aquí, este es un indicador de sequía, esta línea roja, y esta línea negra es como la tendencia. Básicamente en los últimos años, sí hemos tenido una menor cantidad de agua que en promedio, que sería esta línea horizontal negra. Este es un proyecto, este es un fenómeno que se llama aridificación, y sí, es probable que estemos entrando en un, en un proceso de aridificación. ¿Qué significa en castellano, en español simple, no? Vamos a tener menos disponibilidad de agua. Eso, eso es cierto. Y aquí yo creo que se ha comprobado que en otros periodos de la antigüedad, o cuando se analiza el clima de pasado, ha habido sequías cuando hay una temperatura más elevada. Debido al cambio climático, tenemos un calentamiento global, o sea, tenemos temperaturas más altas. Para mí se me hace, pues muy chistoso, ¿no? Que estemos en diciembre, enero, y temperaturas de 60 Fahrenheit, ¿no? Arriba de los 15 grados centígrados. vaya, no, no, no es común, no era común aquí. Entonces, este incremento en la temperatura en el pasado significó sequías. Esto hay gente que lo ha estudiado. Aquí les voy a dejar en el chat, también este desafortunadamente viene esta liga en inglés, pero, este, una liga de unos videos donde esta profesora de UC Berkeley, Lininga, habla acerca de cómo en periodos del pasado se tenía mayor temperatura y a mayor temperatura había este, menor precipitación. Bueno, ahora, aquí, aquí voy a cambiar un poco el, bueno, no cambiar el tema, pero desde este punto me enfocaré en este portafolio de estrategias de cómo lidiar con la sequía, ¿sale? Si hay alguna diapositiva que ustedes quieran tomarle una foto o sacarle un pantallazo, esta es, esta es una de ellas y de hecho la puse de esta forma porque son las estrategias están puestas en una forma que son de las más económicas a las más caras, ¿sale? Entonces, si hay alguna que ustedes quieran tomarle foto es esta. Son básicamente dos tipos de estrategias. La primera es relacionada a este, el manejo de la demanda y eso vendrá antes de que se siembre el cultivo que ustedes vayan a plantar o durante la temporada de producción. Son estos dos tipos. Una es en el aspecto de la demanda y otra es en el aspecto de las fuentes de agua. Empezaré a mencionar ahí una por una. Primero es planear la cantidad de tierra que se va a manejar ya sea de cultivos anuales o cultivos que vengan en algún tipo de árbol frutales o los cultivos perenes, perdón, esos son los perenes o anuales pues ya sean algún tipo de vegetales que se planta todos los años. Los cultivos de cobertura y salud del suelo eso va a ser muy muy importante. Algunos de estos son beneficios a largo plazo es muy bueno empezar y la agricultura regenerativa que esto es a mucho más largo plazo pero también ayuda mucho sobre todo en este aspecto de jequías que era lo que nos estaban diciendo ahí en el video. Durante la temporada de producción la calendarización de riegos es muy importante en el siguiente presentación Aisha nos va a hablar acerca de calendarización eficiencia de riegos después tenemos el déficit regulado es decir yo les digo que es como torturar a las plantas pero torturarlas de forma voluntaria y en este aspecto es o sea que a la planta no se le dé la cantidad de agua se le reduce la cantidad de agua y esto lo que va a generar es que haya menos producción que la producción por acre se reduzca que esto ya empieza a costar mucho dinero y el otro es el descanso de la tierra que es básicamente dejar tierra sin trabajar o reducir la superficie agrícola miren voy a hablar acerca de esto y manejo de fuentes de agua es muy importante estábamos hablando de estos ríos atmosféricos o sea como llegan y tiran mucha agua y en dos o tres días y de repente ya no tenemos agua estos ríos atmosféricos ayudan mucho sobre todo a mantener la humedad del suelo el primer almacenamiento de agua el primer contenedor de agua que tienen ustedes disponible está abajo de sus pies y es tanto el suelo como el acuífero estos son estos son dos prácticas que hay que hacer la captura de la última lluvia de la última lluvia o el evento de lluvia es que ustedes se den cuenta por ahí de febrero marzo si va a llover y es súper importante que antes de empezar su su este temporada de producción su temporada de cultivo que capturen esa lluvia porque porque les satura toda la columna de todo el suelo y esa es agua que ustedes van a tener disponible sobre todo para pues la producción la recarga de agua y de acuíferos es que el acuífero o el agua soterránea que está abajo de sus pies este esa se puede recargar porque si algunos tienen ustedes que tengan pozos pues esa agua después la podrán reutilizar entonces esto es muy importante relativamente esto no es si es caro no es tan caro y ya durante la temporada ver si ustedes pueden tener acceso a otros tipos de fuentes de abastecimiento o sea que tengan un pozo y agua de canal la niebla sobre todo la neblina en la parte de la costa ayuda mucho y si hay vegetación esa vegetación ayuda a bajar esa agua de niebla y ponerla en el en el piso algunos tendrán ustedes acceso a agua superficial o agua de canal también le llaman agua rodada agua subterránea y agua reciclada entonces hay que ver cómo se van a manejar todos los recursos de agua que tengan y hacer un plan antes de empezar esto usualmente se utiliza bueno como haya disponibilidad pero si tienen un poco de agua superficial empiecen por ahí después el agua reciclada y después el agua subterránea y transferencia de agua ahí habrán que pagar se han hecho transferencias de agua bueno déjenme estos serán algunos de los ejemplos como les decía estos son de los más baratos a los más caros y bueno aquí nuevamente el uso conjunto es la cantidad de dólares por acre pie y más o menos cuáles son los valores ¿no? desde uso conjunto transferencias uso eficiente del agua eficiencia urbana esto es distinto uso de agua reciclada es más caro y si se dan cuenta hasta aquí abajo pues estarán las presas y la de desalinización ahorita no estoy hablando de presas ni de desalinización porque son las más caras y no es algo que se puede hacer tanto a nivel predial a nivel de la finca ¿no? bueno vámonos antes de la siembra y déjenme checar aquí el tiempo hay que ver estos cultivos anuales contra perenes ¿no? básicamente si ustedes tienen algún cultivo perene hay que ver cuál es el área y cuál es el volumen de irrigación o sea cuánta agua le aplican a ese cultivo ¿no? usualmente por ejemplo entre este los cultivos de olivos ¿no? las aceitunas pues los olivos están ahí de dos pies y medio a tres pies o tres acres pie por acre ¿no? las los almendros están de tres y medio a tres punto ocho acres pie por por acre ¿no? entonces calcular esos volúmenes y ese volumen es algo que ustedes tendrán si están manejando esto pues es donde usualmente se pone primero el agua porque no se puede perder el cultivo de de este de árbol ¿no? y en el otro también se calcula si tienen ustedes cultivos anuales lo mismo el área por la cantidad de irrigación nuevamente fresas vegetales estamos hablando de dos punto dos a dos punto cinco acres pie por acre ¿no? entonces hay que obtener ese volumen y ese es como que la cantidad de agua que necesitan y con base en eso ver si va a haber si esa cantidad ya sé que ustedes la pueden sacar de un pozo o si tienen un derecho de agua para traerla de los de los canales ¿no? y con base en esto ustedes tienen una idea de qué cantidad de agua van a van a este a necesitar ¿no? este son los cultivos de cobertura se se han hecho esto es decir ya sea poner algunos tipos de leguminosas o vegetación nativa en el video ellos hablaban de que de hecho ellos dejaban hasta las la maleza ¿no? los wigs yo dejo la maleza y eso me ayuda a proteger el cultivo es muy importante que protejan ustedes su su cultivo si en esta temporada de invierno si ustedes tienen una parcela y esa parcela no tiene cultivo de cobertura y otra sí la que no tiene cultivo de cobertura va a seguir este evaporando agua es exactamente la misma cantidad de agua que se va a evaporar en la que no no tiene vegetación se va a utilizar la misma cantidad de agua del suelo que la que sí tiene vegetación y por la vegetación está transpirando está vapotranspirando esto es en un este es el la cantidad de agua que utilizó este sería una parcela que no estaba protegida que no tenía cultivo de cobertura y esta es una que sí y si se dan cuenta la diferencia es mínima aquí en Davis en el norte no hubo nada en la parte de San Joaquín sí hubo un poco de mayor uso de agua pero básicamente es lo mismo o sea lo que les quiero decir es que los cultivos de cobertura son una práctica sostenible que no consume más agua siempre y cuando se aplique en invierno y lo hicimos también esto lo hicimos en con ya sea vegetación nativa o con cultivos de cobertura que son con mezcla de semillas para cierto tipo de beneficios con la rotación anual y si se dan cuenta estos cuadritos son muy similares significa que se utiliza la misma cantidad de agua en los en los en los parcelas que no tienen cultivo de cobertura como en las que entonces ahí eso es como una práctica recomendable la otra es que los cultivos de cobertura tardan tiempo en que sean económicamente rentables este caso es para almendros hicimos el estudio en todos estos lugares en en california y en almendros tarda de 10 a 15 años arriba de 15 años para que sea económicamente viable en el caso de los tomates pues es distinto todos los cultivos anuales tardaría 10 años todos los cultivos anuales el problema es la terminación del cultivo de cobertura es decir si se termina y no se tiene no se puede tener acceso a la parcela ese es un problema entonces tratar de terminar el cultivo de cobertura de forma tal que permita el acceso a la parcela esa es la complicación más difícil es decir si ustedes están viendo que para finales de marzo ya quieren terminar el cultivo de cobertura termínenlo y dejen cierto periodo para que se puedan terminar ustedes puedan meterse dejarlo dejar el terreno bien preparado para después plantar sin que tengan problemas de que vaya a llover vean el pronóstico del tiempo para hacer la terminación de sus cultivos de cobertura este va a venir va a venir junto con ENCANT ENPAT aquí falta todavía su logo una guía para aplicar cultivos de cobertura va a estar este lo tenemos ya la versión en inglés en el próximo año en enero febrero ya vendrá en español bueno miren a ver si este estos son a ver si se ven ok si esto va a arrancar y la verdad es que este es un video bastante largo pero lo que les quería mostrar aquí está miren lo que les voy a mostrar ahorita este es Jeff Mitchell ok básicamente el lo que ustedes van a ver aquí este este suelo es un suelo que se le ha aplicado cultivo de coberturas por más de 10-15 años y este es un suelo donde se ha hecho el arado la preparación de la tierra de forma convencional lo que ustedes se van a dar cuenta que hace este suelo que tiene cultivo de coberturas y bajo arado es que bajo barbecho es que este va a absorber el agua este suelo que se le ha hecho el arado al barbecho convencional se va a desintegrar lo que les quiero decir es que cuando hay un suelo de cobertura y llueve este suelo mantiene bien su estructura y además toda el agua la absorbe dentro de su estructura dentro de su volumen este se van a dar cuenta cómo se va a ir desintegrando miren miren ahí pone este sueldo con suelo de cobertura vean cómo el agua poquito a poquito se está empezando a infiltrar y no se desagrega este es un sueldo normal y vean cómo se empieza a desintegrar y esto es solamente repetir lo que ya nos habían dicho en el video anterior que es el poco barbecho o poco arado y el tener cultivos de cobertura cómo ayuda al suelo comparado en terrenos que uno no lo hace que se desintegra no tiene estructura bueno este video que ustedes están viendo ahí también está disponible y en un segundo se les voy a enviar la línea después seguimos no 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 aquí está finalmente aquí tenemos lo de agricultura regenerativa y aquí me parece que en esta agricultura regenerativa pues es de todo no tener prácticas que sean medioambientales o bioprácticas no trabajar en contra de la naturaleza sino con la naturaleza la baja labranza el bajo barbecho que era lo que estábamos hablando aplicación de composta la mejoración del suelo es muy importante ahorita tener esta cuidar el suelo cuidar la salud del suelo y el manejo integral de plagas y ahí decirles que se tienen tanto prácticas mecánicas físicas biológicas antes de llegarle a los a las prácticas químicas entonces las prácticas químicas es el último este recurso y bueno todo esto pues hay ciertos videos les voy a dejar aquí un video de cómo prevenir que a los pesticidas que contaminen los acuestos entonces ese ese se los dejo aquí bueno ahora ya me iré aquí a la captura de agua esto es en Monterrey y bueno en el condado de Monterrey Watsonville y ahí me ha tocado ver y esto es en en este Yucaya Valley en el valle de Yucaya algo que he visto es que he visto bastantes agricultores que sobre todo cuando tienes cultivan en colinas como ahorita hacen ciertos surcos para llevar toda el agua a la parte baja y dejan aquí este esta parte baja aquí es donde hacen toda esta recarga de acuíferos o sea toda el agua si están ustedes en desnivel traten de mandar esa agua a la parte más baja y dejarla ahí en este periodo de invierno para que recargue el acuífero eso es si ustedes no tienen un un este un pond un pequeño estanque donde almacenarla si tienen un estanque o si pueden comprar un estanque ahí almacénela si no tienen un estanque esa agua déjenla recargar y después cuando saquen el el agua pues ahí la podrán este eh eh ustedes sacar vía vía el pozo ¿no? sobre todo en esta época de invierno y si ustedes tienen esto se ha comprobado en almendros alfalfa y en los viñedos en las viñas eh en esos tres cultivos eh se van a dormir tienen un periodo de de este hibernación durante el invierno es decir la planta las raíces no están activas y como no están activas eh lo que hacen es que eh pueden dejar pasar el agua y y no no van a afectar a la a la planta al árbol ¿no? esto es es algo que se está haciendo muy comúnmente en el valle central para hacer la recarga de aguas si ustedes pueden si se puede hagan su recarga de aguas aquí el único eh la única contraindicación es que revisen que si se aplicaron pesticidas o fertilizantes que no los vayan a infiltrar al exhibiar hacia el subsuelo estas son eh piscinas de inundación también ciertos lugares tienen piscinas de inundación para eh colectar toda el agua y recargarla ustedes como ven aquí en los surcos tienen estos eh eh estas protecciones de plástico y les digo aquí lo que hacen es que tratan de que toda el agua de riego se vaya hacia un lugar hacia un un estanque en este caso que no esté recubierto y ahí recargan el agua esto es en en Monterrey en Guadalajara bueno eh existen ya mapas eh donde ustedes pueden ver lugares donde estén adecuados para eh hacer la recarga de acuíferos aquí les voy a dejar en la en el chat la liga de donde ustedes pueden encontrar en todo el estado de California eh los lugares donde haya condiciones buenas bueno excelentes y muy buenas y moderadamente buenas para hacer recarga de acuíferos este mapa ya lo tenemos eh este es un mapa exclusivo para eh la zona de Santa Cruz y Monterrey y ustedes pueden ver lugares donde existe buena cantidad para hacer recarga de acuíferos y no yo yo considero que soy un la la agricultura es parte de la solución para el cambio climático y y tenemos que tomar eh esto en nuestras manos esto es lo que les decía de la captura de la última lluvia eh revisen si ustedes eh pueden eh ya sea mediante irrigación o en bloquear algunos de los drenajes tener eh cobertura tratar de capturar esta última lluvia es súper importante porque cuando hay ustedes estén o pongan en su calendario ¿no? revisar el revisar el pronóstico de tiempo en eh finales de marzo ¿no? desde la primera segunda semana de marzo hasta el final ese periodo de tres semanas si nos va bien ahí tenemos la última lluvia y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que preparar los campos para tratar de infiltrar la mayor cantidad de agua y empezar nuestras nuestra temporada de cultivo con el perfil del suelo con buena humedad bueno durante la producción hay que hacer la calendarización después esta Isha les va a hablar acerca de instrument y este Miguel les va a hablar acerca de la calendarización entonces ahí por favor este eh echen ustedes un ojo para que ustedes sepan cuando aplicar el agua es súper importante aunque ustedes tengan sistemas de goteo eh microaspersores eh si no aplican bien la calendarización este pues pueden ustedes igual desperdiciar agua eso es muy importante también otra de las cosas eh vi la presentación de Isha la que viene a veces no es tan necesario tener tantos instrumentos lo que se necesita es que ustedes eh pongan en su calendario sepan bien cuándo utilizar y cuáles son las lo que necesitan ustedes ver para eh irrigar usualmente tenemos estos sensores de suelo de humedad del suelo que son muy buenos no son tan caros estos esto sería un no se puede eh manejar lo que no se mide bueno eficiencia en la irrigación revisen eh en California ya casi no estamos utilizando uso gravitacional estamos en el 30% el uso de eh mediante goteo y este más preciso ya es casi el 50% del área regada aquí lo importante es que ustedes piensen si riegan por surco abajo el suelo cómo se va a humedecer esto es el esto es cómo se humedece cuando regamos el surco entonces le cuesta más trabajo al agua llegar a la zona de de la raíz ¿no? la zona por microirrigación de donde estén los goteos generan ese bulbo de irrigación que es donde si esos bulbos los ponemos cerca donde están las raíces pues ayuda ¿no? los microaspersores pues es una es una este un riego más más uniforme ¿no? es más en todo el el este el perfil y este es el micro goteo o la parte de irrigación subsuperficial y goteo donde está literalmente regando en la raíz ¿no? le quitas la evaporación a la evapotranspiración es muy muy bueno uso de diferentes fuentes de agua aquí ya les había dicho uso de agua superficial subterránea nieve desalinización en esta zona nuevamente ahí del valle de monterrey hay ciertas zonas donde pueden utilizar o agua reciclada o estos puntitos que son los distintos pozos ¿se utiliza es agua subterránea o agua reciclada? desde el principio empiezan a ver y a ver si pueden tener acceso a qué cantidad agua rodada agua superficial agua subterránea o este agua reciclada y si no los siguientes que vean si pueden cuáles son los los pasos que tienen que hacer para que ustedes hagan una transferencia de agua en la sequía pasada esto se puso un poco caro empezaron desde 200 dólares por acres pie hasta un poquito más en algunos lugares se llevó hasta 600 dólares por acres pie entonces si puede ser muy caro por eso es que es de las de las últimas que les que les recomiendo nuevamente nada más recordarles que tienen todas estas estrategias este portafolio de estrategias antes de terminar déjenme nada más les voy a poner aquí una liga donde vienen todos estos videos cortos de el ciclo hidrológico y el movimiento de agua en el suelo en español son videos de 5 minutos de 4 a 5 minutos que ustedes los pueden ver también vienen videos acerca de la ley de uso de agua subterránea sostenible y pesticidas viene la parte de cómo prevenir que pesticidas y fertilizantes contaminen el suelo revisen esto esta es una muy buena guía de ustedes de cómo pueden empezar a planear su agua miren estos ya estoy viendo la hora y me está acabando el tiempo miren si ustedes producen algún tipo de vegetal estamos haciendo estos infográficos los vamos a traducir en español se los voy a mandar a Omar pero básicamente para la producción de vegetal reduzcan el área que van a ustedes a cultivar de vegetales consideren en qué lugares tienen mejor salud del suelo y eso les va a ayudar a ustedes a tener mejor infiltración y ahí es donde pueden plantar eviten el desperdicio de agua o la sobreirrigación después esta hecha les va a hablar de la uniformidad de distribución eso es muy importante ahorita algo que puedan hacer por favor por favor revisen sus sistemas de irrigación para que tengan la mejor uniformidad posible y la calendarización esto es para alfalfa la alfalfa ayuda mucho o es un es un cultivo que ayuda mucho al soporte bien las sequías y aquí básicamente lo que ustedes tienen que considerar primero es la disponibilidad de agua la severidad de las reducciones de agua y el sistema de irrigación que ustedes van a manejar y qué estrategias pueden ustedes hacer para alfalfa y eso es para otros cultivos o sea lo único lo primero que pueden hacer es esto que se llama trías o reducir el área y el área por cultivar y el área que van a irrigar entonces esto es lo primero o sea ver esto lo hacían mucho con el COVID los pacientes que se podía hacer para a quien atender en este caso sería ver qué área van a cultivar y qué área van a irrigar esta la primera es una dieta por toda la temporada es decir que se le reduzca el agua parejo a todos o que se reduzca el agua de forma distinta al principio cuando ustedes quieren establecer las plantas o establecer las frutas en los cultivos de árboles entonces darles buena cantidad de agua y ya cuando se va incrementando la fruta y todo hay reducirlo eso es una práctica relativamente común esto es para almendros se puede hacer déficit de irrigación yo le voy a recomendar a Mar estos estos valores pero aquí básicamente lo que me gustaría decirles es que si ustedes hacen déficit de irrigación en los almendros esto les va a afectar la salud del árbol les va a reducir la producción en esta temporada y les va a reducir la producción en las siguientes temporadas entonces yo sé que todos están en el catano sirve los almendros la verdad es que es un cultivo que tiene mucho riesgo esto sería la exiliados bueno voy a cerrar con esta que es el ciclo hidro y lógico tenemos la sequía entonces todos tenemos conciencia de la sequía después nos preocupamos como ahorita nos entra el pánico y después llueve y se nos olvida y que se creen hay pocas cosas seguras en este en esta vida pero una es que una sequía viene estamos viendo una sequía o una sequía viene en el futuro con esto muchas muchas gracias muchas gracias Samuel igual que presentación bastante información invito a Ann Bear y a Martín Garena que estaban mirando las preguntas que se estaban enlazando aquí Ann Martín adelante con las preguntas para el doctor Samuel Sandoval Bueno no veo alguna pregunta específica pero estoy anotando que entre ustedes pueden haber muchos recursos unos para los otros por ejemplo los que están interesados en la la agricultura urbana pueden conectarse con los otros que que ya lo están haciendo en cuanto al agua Martín no sé si vio alguna pregunta específica Bueno creo que Samuel leyó esta en cambio según el mapa más afectada es el occidente del país que es el proveedor principal de muchas hortalizas y frutas y luego pregunta si cree si en algún momento esa producción agrícola se traslade al oriente del país donde está concentrada la mayor de la población ahí Martín o sea yo creo que tanto la condición de ambiente y clima es benéfica para California aquí quizá y tenemos tanto el conocimiento para hacerlo y la tierra la limitante si es el agua eso es cierto y me parece ahí que es como ahora lo que tenemos que hacer un balance es entre la cantidad de producción con la disponibilidad de agua o sea yo creo que si seguimos podemos seguir produciendo sin embargo o sea la limitante es el agua y ahí hay que ver cómo nos vamos a ajustar claro oí un reportaje sobre la posibilidad de descentralizar lo que es la producción por ejemplo de nueces aquí en California donde requieren mucha agua y pues no hay y descentralizarla en el sentido de crear sistemas en la mitad del país el Midwest que le llaman sistemas de agroforestación para también tratar de diversificar lo que es los cultivos de maíz y soya que son exclusivos y enormes acaso de algo así que ocurra sé que políticamente sería no algo muy mira mira Martín yo creo que mira a mí me parece que estamos hablando de la agricultura no es no es la misma o sea estamos hablando de agricultores de compañía y agricultores industriales y después estamos hablando de los pequeños agricultores agricultores familiares y esos son dos mundos muy distintos tenemos esa agricultura industrial y ahí yo diría que esas prácticas son más extractivas el agricultor más chiquito le ve las características como vimos en el video de que si tienes cultivos de cobertura si estás reteniendo el agua en el suelo ahora usualmente es agricultura industrial esa es la parte que a mí se me hace un poco más difícil de manejar ¿por qué? porque es extractiva mientras que los chiquitos están buscando viendo cómo ayudarse en la parte del Midwest o sea toda la parte de Texas Oklahoma Arkansas Nebraska por ahí tenemos Kansas City todo donde está Lugalala esos acuíferos ya están también sobreexplotados y están sobreexplotados por maíz orguizollas o sea aquí lo que yo les les quiero comentar Martín lo que estamos aquí hablando en California es cada vez que alguien entra al supermercado y se va a la parte de frutas y verduras esta es la agricultura que estamos hablando la agricultura de maíz orguizollas es la de productos altamente procesados entonces de ahí la importancia de ajustarnos la parte de nueces y todo eso es esa agricultura que ha estado cambiando es por plata ahí utiliza más agua entonces habría que ver cuándo empezaron y empezar a hacer ahí una reducción porque la verdad es que estamos hablando se está poniendo en juego la parte de las frutas y verduras de cuando vamos al super aquí había otra pregunta ¿cómo afecta la sequía la calidad de agua de los pozos agrícolas? muy buena pregunta la empeora eso es la 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 respuesta corta este si ahí tiene cierta concentración de algo puede ser pesticida fertilizante si le echas menos si sacas agua y le echas menos agua se va a concentrar más hay que hay que tener cuidado la gente que vive sobre todo cerca de donde están las áreas de producción o su pozo doméstico está cerca donde están los el área de producción por favor por favor por favor abajo del lavabo del zinc pongan un sistema de de filtración es súper importante muchachos el agua que utilicen para cocinar y tomar ahí abajo cuesta 150 dólares o 200 ya sé que no hay mucho dinero lo entiendo pero eso es mejor que mandar a la familia al hospital por favor por favor gracias y llegó otra pregunta de Gustavo López tal vez quiere aclarar qué hay del transporte desde California al nororiente del país habla de lechugas y vegetales de hojas que son de ciclo rápido y altamente perecederos sí fíjate que bueno hay la gente que trabaja en vegetales pero se han hecho este hace como unos 10 o 12 años cuando se empacan los vegetales se les empacan no recuerdo la verdad con qué tipo de gas pero el empaque para que puedan enviarse a la parte este noreste también perdón otro recomendación si por ejemplo el cilantro perejil y otro tipo de vegetales que pueden ser de distintos cortes ustedes pueden empezar con este tipo de vegetales a plantarlos que van a tener distintos cortes y cuando se acaba el agua pues ya se les está bueno pero pueden utilizarlos para sacar producción en la primera parte y no sé si si Gustavo si tenía alguna otra inquietud alguna otra pregunta específica si acerca de eso sí es que me llama la atención digamos el transporte yo llevo poco tiempo viviendo en Estados Unidos pero me llama la atención de que varios productos como lechugas y otros vegetales de hojas vengan principalmente de California hasta el nororiente del país siendo que son cultivos de un ciclo relativamente rápido de fácil producción digamos no es muy complicado y que demanda bastante mano de obra su producción son muy intensivos en el uso de mano de obra pensaba que por qué y demanda mucha agua también su producción entonces por qué esa producción no se traslada en cierta época del año al noris que es donde está la mayor cantidad de consumidores y sobre todo pensando en la huella de carbono la contaminación tan grande que se genera en el transporte de esos productos desde California hasta acá si por ejemplo en Michigan hay temporada de lechuga al igual que en las Carolinas y todo pero la eficiencia y el sistema de transporte establecido aquí en California más por ejemplo en Salinas y ahorita en el invierno en Arizona en Yuma es enorme y crecen todos estos productos y lo tienen en los supermercados no dentro de uno o dos días claro que económicamente pues les vale la pena hacerlo porque lo han estado haciendo y lo siguen haciendo hasta que haya cambio drástico lo que sea falta de agua o quizá el petróleo haga un cambio a eso pero ahorita por como como ha estado desarrollada la industria dependen de esas áreas de Salinas y de el sur de Arizona Gustavo la parte del del Midwest o sea la parte de ahí en medio y del oriente sobre todo donde hay productores de maíz sorbo y soya bueno una es que están acostumbrados a hacer eso y la otra es que hay subsidios y lo que están acostumbrados y los subsidios los mantienen ese tipo de cultivo y desafortunadamente pues para cambiarlos es como oye ¿por qué no en California lo que estaba hablando Martín ya dejamos de cultivar almendros o pistachos es algo muy parecido con esa población de ahí y eso impide que en esas zonas se haga eso la última dice Rafael Rivera ¿cuántas pulgadas de lluvia por pie en cuadrado se necesitan para un depósito de una bueno mira en un ratito este Aisha y Miguel les van a explicar de cómo utilizar CIMIS que es el sistema de estaciones meteorológicas o sea zonas que miden la precipitación revisen qué cantidad de precipitación cae en promedio en donde ustedes viven eso es súper fácil o sea ustedes pueden poner su su zip code su código postal y les dice la cantidad de agua de promedio que llueve en esa zona con esa cantidad esa es la cantidad de agua que llevo en promedio la multiplicas por el área la precipitación es la altura la multiplicas por el área te da el volumen entonces con ese volumen tú puedes saber qué cantidad de agua puedes ahorrar perdón qué cantidad de agua puedes almacenar comparada con el agua que necesitas siempre esto es como una cuenta de banco cuánto gasto y cuánto recibo cuánto gasto depende de lo que tú vayas a cultivar cuánto recibo en la precipitación nosotros te damos la altura tú tienes que calcular el área antes de terminar aquí la verdad es que me da es un honor mucho mucho gusto ahí les dejé mis datos en el chat estoy a un email lejos de ustedes si alguno de ustedes necesita un poco de ayuda algunos servicios ahí están y nada para mí es un placer nuevamente Carlos San Víctor Martín Omar Katherine Rex y todos los demás un placer aquí estamos gracias muchísimas gracias muchas gracias doctor Sandoval gracias 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 por ver el video.